Estás viendo Redes, presentado por Bad Light. Ya se armó. A nuestra nueva audiencia quiero presentarles a la gran Marianela Pereira, conductora del programa Unite en ESPNU. Bienvenida. Muchas gracias. Siempre un placer con la hermosa Carolina. Y los chicos también. Ellos están con nosotros. Muy enojado Barak y Alfredo. Qué mal esquías, por Dios. Yo en todo me meto. Soy un fetiche. Bueno, vamos yendo a tendencias, porque el siguiente hashtag es Trending Topic ahora mismo y nosotros lo adaptamos al deporte o a nosotros en el siguiente ejercicio. Proud to be a fan of. Puntos suspensivos. Ayer el mejor hashtag fue el de imitar a Phil Jones, ¿verdad? Con la cara esa horrible. Hoy el mejor hashtag es este, porque la gente tiene derecho a decir de qué estamos orgullosos. Vamos a empezar con Marianela. Bueno, lo más obvio sería Messi, pero como ya es muy obvio, Lionel Messi, que saben que es mi ídolo. Es argentina. Proud to be a fan of mis padres. Porque realmente, sin ellos, yo no sería la mujer que soy hoy día. Son mis ídolos, héroes, mi mamá y papá. Proud to be a fan of. ¿Y en Estados Unidos contigo con cinco añitos, no? Sí, cinco añitos. Quería mostrar el video de ellos bailando en Venezuela. Cuando era chiquitita, bailaba, yo no seguía, pero chiquitita, sí, bailarín de tango, bueno. ¿No lo vas a mostrar? Está en la sangre el estrellato. Está en la sangre, está en la sangre. Ah, mira, no hay un video. Ahí están mis padres. Por eso digo, proud to be a fan of. ¿Y todavía siguen bailando? Mi papá sí. Mamá es maestra en una escuela en Washington, Washington International School, maestra de historia y geografía. Entonces, cuando uno sé mi historia, sabes cómo me... Mamá maestra. Ouch. Capital de Burkina Faso. ¿A qué le replicas? Capital de Burkina Faso. Capital de qué? No, no. Estás mirando mi mamá. ¿A qué le replicas ese hashtag? Proud to be a fan of mariachi, sí señor, me encanta mi música de mariachi. Están listos para un grito auténtico de Guadalajara. No, 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 la verdad que no. Yo soy orgulloso del mariachi, me encanta la música. Alfredo, te salió muy bien. Bellísima esa música. De las entrañas salió ese grito. ¿Y qué? ¿Y qué? Los que me ponen ridiculeces mañana. Hola, por favor, dímele que estás orgulloso tú, si es que de algo estás orgulloso tú. Pero no cantes. No, es orgulloso de muchas cosas. No cantes. Es orgulloso de ser un fan de... ¿De? Yo soy un fan de Judith, de mi hija. Ay, qué bebé. Ay, eso me gustó. ¿Y quién no va a ser fan de esa cosa hermosa? Hay que ir a mi escritorio, ¿no? Ahí está mi escritorio y ahí está mi pequeño santuario con Judith, con Puyol y Lorena. Ahí está la Santa Trinidad. Es mucho más linda que Puyol. Un bombón. Un bombón la esposa de Barak, ¿eh? Cuando yo la conocí, no entendía, no entendía. Yo dije, hermosa. ¿Cómo esta mujer está casada con Barak? Yo también, cuando conocí a tu esposo, pensé que iba a ser un gordo pelón. Y yo... Bueno, yo tuve hoy muchas sensaciones encontradas porque fue la primera vez que me puse falda cuando vine al canal y usé sandalias y no me traje la chaqueta. Hoy también usé sandalias. Ah, ¿viste? Es que con la temperatura que hace afuera, vivimos en Conérico, se puede imaginar. Así que yo orgullosamente puedo decir que soy fan del verano. Porque todo el mundo sabe que soy fan del Real Madrid. ¡De la historia! Acá. Yo estoy pues recibiendo a la primavera y eso quiere decir que el verano está muy cerca y orgullosamente. ¡Qué felicidad! Yo después de estas fotos soy fan de Carolina. ¡Claro que sí! Me encantó. Vamos, Carolina, ayúdame. Vamos a la plaza. Alta sociedad con lo que sigue. Y es que los jerseys más vendidos en la NBA son... ¡Ay, ya lo van a ver! En primer lugar, el de Carmelo Anthony. ¿Qué? Sí. Seguido de Lebron James, Kevin Durán, Kobe Bryant y Derrick Rose. Derrick Rose. Allí lo certificamos con el tweet de Sport Illustrated. Donde revelaba esto temprano en el día y causó conmoción porque ¿cómo es posible que no sea el de Kobe? O el de... el quinto, Derrick Rose, que no ha jugado toda la temporada. Sí, la verdad. Todavía se siga vendiendo su camiseta y Carmelo Anthony en el primer lugar, el jugador de los Knicks. Por lo menos los primeros tres entienden. Bueno, no sé. A mí no entiendo. Carmelo Anthony antes de Lebron James. Sé que muchos siguen odiando a Lebron James, pero Carmelo Anthony tampoco. No es muy agradable. Ok, tuvo unos partidos bastante buenos últimamente, pero Lebron James es el mejor basquebolista en el mundo hoy en día. Y no puedo creer que Carmelo está en primer lugar, pero te digo que los Knicks siguen siendo el equipo con las ventas más altas de todo. De camisetas, de gorra. No, es un partido muy importante. Carmelo Anthony le da la esperanza a este equipo de romper el maleficio de la post-temporada. ¿Tú quieres sacar el jersey de Carmelo Anthony? No, no quiero el jersey de Carmelo Anthony. No, no, no. Él es San Antonio. En serio que sí quiero el jersey de Carmelo Anthony y Lebron James. No, bueno, los Knicks a mí me caen muy bien. Yo pienso que verdaderamente van a ir lejos. Pues por lo menos llegan a la conferencia del Este, a la final de la conferencia del Este. Así que fácilmente yo me compro una camisa de... Que festejen su primer y único título del año, los Knicks, ¿no? El tener la camiseta más vendida. Mira, cuando una victoria hoy de los Knicks o una derrota de los Knicks, son campeones del Atlántico. Cuando falle en un solo pronóstico el NBA esta temporada, me hablas de tú. ¿Y Daddy Crows? Vas a fallar el más grande de los Lakers. ¿Y Daddy Crows? Que no jugó ni un minuto en toda la temporada, pero tiene muchos fans. ¿Y la campaña de Díaz? ¿Y la campaña de Díaz? El regreso de Daddy Crows, pero nunca regresa a Daddy Crows. Pero va a regresar hasta la temporada y es un jugador que le ha devuelto la esperanza a Chicago después de Michael Jordan. Carolina no iba a hablar en este vlog. Perdón. ¡Video del día! Y es que este video que vamos a ver a continuación lo han visto más de 2 millones de usuarios en YouTube. Es de un chamaquito de 7 años apenas, de nombre Jack Hoffman, quien fue invitado a las prácticas de fútbol americano de la Universidad de Nebraska. Lamentablemente está batallando contra un cáncer de cerebro en medio de una quimioterapia que incluye 60 semanas de tratamiento. Y por lo menos vivió este momento, la alegría de anotar con sus propias manos un touchdown. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo momento para este niño que ahí tiene el jersey de Rex Burkhead, su jugador favorito, el 22, que después también lo llevó a almorzar, que me pareció lindísimo. Así es, qué emotivo, ¿no? Y otro que tiene acciones en redes es David Feitelson, siempre aparece, se lo decimos a nuestra nueva audiencia. Lecciones de vida que no deben pasar desapercibidas, niño de 7 años que sufre de cáncer y que nota un touchdown con la Universidad de Nebraska. Y también le dio una muñequera a Rex diciendo Team Prey Jack, Equipo Jack, recen, divino. Y desde hoy en día que todavía no se lo sacan, no se lo sacan. ¡Qué lindo! Bueno, antes de que te vayas, Maranela, te vamos a invitar a que nos ayudes a adivinar quién tuiteó esto. A ver, me gusta este juego. Nació mi niño, abran los balcones, beban ron, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Matías Andrés ha nacido. ¿Qué podemos romper todo y tomar de todo? ¿Quién lo paga? A ver, no sé quién lo tuiteó, pero ya me gusta.